Hola, soy Rafa Benjumea de Diario de Naturaleza desde España y para mí los diarios de naturaleza o los cuadernos de campo es la mejor manera de combinar el arte con el acercamiento a la naturaleza el mero hecho de sentarte y observar qué es lo que tienes a tu alrededor incluso plantas o animales que siempre hemos visto pues pasar unos minutos para dibujarlo te va a hacer descubrir nuevos detalles, nuevos comportamientos cosas que no sabías y esto te va a sorprenderme además a la hora de pasarlo a tu cuaderno va a aumentar tu creatividad así que te harás una persona mucho más creativa, más artista pero a la vez muy naturalista descubriendo todo lo que tienes a tu alrededor además el diario de naturaleza es una manera de relajarse y de pasar un rato agradable yo cada vez que me siento a dibujar en el campo pues se pasa el tiempo volando porque estás tan concentrado en lo que estás viendo, cómo se mueve, qué detalles tienes y al final es tan relajante que merece la pena así que os animo, os animo a que cojáis vuestros lápices, vuestros colores y vuestro cuaderno y que paséis una semana de diarios de naturaleza a tope y que dibujéis muchísimo y descubráis Happy International Journal Week and see you soon